¿Cómo están queridos padres? Hoy estoy aquí para ayudarles a completar un documento que es muy importante para nuestro programa. El programa de Giro de la Universidad de Las Vegas, Nevada. Este documento es el contrato del programa de Giro. Es muy importante que los padres nos ayuden a completar este documento para que los estudiantes puedan recibir los servicios gratuitos de nuestro programa en las diversas escuelas, ya sea a nivel de primaria y secundaria. Entre los servicios que ofrecemos se encuentra el programa de tutoría, la tutoría en línea, el programa después de la escuela, los paseos educacionales, así como los paseos a diversas universidades y mucho más. Para que los estudiantes puedan acceder a estos servicios gratuitos, es importante que usted como padre nos ayude a completar este documento. Para poder acceder al contrato, usted tendrá que ir a nuestra página web, al unlb.edu.caeo.guiro. Una vez que se encuentre y elija el contrato, usted podrá completar el contrato que mejor le parezca, ya sea en español o en inglés. Luego, tendrá que incluir su firma en la línea correspondiente a la firma del padre. También tendrá que agregar su correo electrónico. Tendrá que agregar el nombre completo del estudiante y tendrá que seleccionar el grado en que se encuentra el estudiante, seguido del número del estudiante, que es muy importante hacerlo. Cuando usted finalice con este proceso, la fecha se generará automáticamente y luego aparecerá la señal de enviar. Una vez que usted haya enviado el documento, es todo lo que necesitará hacer. El contrato solo tendrá que enviarlo una sola vez. Una vez que nosotros lo tengamos en nuestro archivo, esto nos ayudará para que continuemos sirviendo a los estudiantes en lo que ellos requieran. Por eso es fundamental que usted complete este contrato, puesto que es un requisito esencial para que nuestro programa continúe sirviendo a los estudiantes de GUIRO. Si ya lo hizo, le agradezco de antemano que haya tomado el tiempo para enviarlo. Muchísimas gracias y que tengan un bonito día.